Bienvenidos camas y camilleros, acá tenemos a Flash jugando contra Noob, que de Noob no tiene nada, es un jugador ya que está jugando en las ASL, no es digamos un top 3 de la raza protos, o sea en ese nivel no está, pero es un muy buen progamer que le puede ganar por supuesto a cualquiera. Así que este va a ser un matchup muy interesante, ya tenemos a Flash haciendo un Barracks Expand, este es un build muy sólido, que últimamente está ganando popularidad nuevamente, porque el meta TBP es bastante rotativo. Meta, para el que no sepa lo que significa, según sus siglas en inglés, en inglés vendría a ser, si no recuerdo mal, Most Effective Tactics Available, es decir, las tácticas más efectivas disponibles. En criollo, la mejor forma de jugar. Es como que va rotando, en un momento el Barracks Expand, de hecho yo me acuerdo que Flash en algún momento, hace muchos años atrás, dijo que el Barracks Expand es el mejor build de Terran vs Protoss, pero bueno, el único problema por el cual no es el mejor build, o sea, es el mejor pero no es el mejor, es porque el Protoss puede hacer una expansión rápida, y teóricamente el Barracks Expand sería un poco peor que una expansión rápida. Eso decía Flash hace muchos años atrás, hoy en día es como que es al revés, o sea, si el Protoss hace una expansión rápida, y el Terran va Barracks Expand, yo diría que están iguales, según el meta actual. Pero bueno, un poco de historia con este build, entonces, digamos, Flash pensaba en su momento que cuando Flash era el mejor jugador, cosa que ahora no es, porque directamente recién está volviendo, bueno, Flash pensaba que este era el mejor build, entonces la pasaba haciendo este build de Barracks Expand, porque es un build muy económico, te da buena economía, y es relativamente seguro, relativamente seguro, hasta que, de repente, dejó de ser seguro, porque el señor Snow, el jugador Protoss Snow, se dio cuenta que había una forma muy brutal de castigar este build, una forma que se sigue usando al día de hoy, de hecho, sigue siendo totalmente vigente, y de hecho se ha visto en la última ASL, de los Protoss hacer esto, que es construir una Robotics, hacer River, básicamente, fuera de la base del Terran, por ejemplo por acá, y usar el River caminando, y matar el Bunker, o sea, sin Drop, solamente un River caminando, porque en ese momento el Terran no tiene forma alguna de pararlo. Y bueno, es como que a partir de ahí, los Terran ya no les gustó tanto hacer el Barracks Expand, pero ahora hay como un resurgimiento del Barracks Expand, porque al día de hoy a los Protoss les gusta mucho hacer expansión rápida, y son muy pulidos, o sea, saben muy bien cómo hacer su expansión rápida, ha sido un build que ha tenido mucha experimentación, y como digo, los Protoss yo diría que hoy en día se sienten más cómodos que nunca, haciendo una expansión rápida. ¿Y qué tiene de bueno hacer expansión rápida por el Protoss? Es que el Protoss va a quedar adelantado económicamente, porque es un Nexus muy rápido, y el Terran no puede hacer nada al respecto. El Terran no puede hacer nada al respecto, lo que antes se hacía era hacer Bunker Rush contra 12 Nexus, que se sigue haciendo, pero el Protoss encontró varias maneras de contrastar el Bunker Rush, por ejemplo, poniendo Cannon, y con muchos pequeños detalles que ahora no quiero mencionar porque me voy a ir mucho de la partida, pero básicamente hoy en día hacer un Nexus rápido es muy fuerte. Entonces el Terran para contrastarlo un poco, a veces hace Barracks Expand, ahora hay un pequeño resurgimiento del Barracks Expand, aunque en la última ESL a los Terrans que hicieron Barracks Expand, muy bien que digamos no le fue, porque como digo es bastante fácil de romper con River, y con presión en general. Pero bueno, de cualquier manera acá tenemos a ambos jugadores con una cuenta casi igual de obreros, así que económicamente están iguales. Tenemos un River rápido de parte de Snow, iba a decir, por parte de Noob. Bastante interesante que haya hecho 4 Celots, así que no me sorprendería que en algún momento saque doble Robotics para aprovechar todos sus Celots. Ah, va a meter 4 Celots, bueno va a ser un drop muy inusual, va a arrancar con 4 Celots, a meter presión, a molestar, esto la verdad que es muy raro verlo, así que esto va a estar interesante. Supuestamente, o sea, técnicamente esto no lograría nada, porque Terran va a tener material suficiente para defenderse de esos 4 Celots, pero, vamos a ver qué pasa. Bueno, la idea está buena, porque la verdad que 4 Celots son relativamente baratos cuando vas 12 Nexus, no, no fue 12 Nexus, pero hizo un Nexus relativamente rápido. Entonces con un poco de inversión matar un par de S.B.s está re bueno, está re buena esta idea, me gusta un montón. Me gusta un montón, esto no lo vi nunca. Literalmente nunca vi algo así. Miren el daño, el daño que hicieron esos Celots. Terrible. Ahora el Protoss tiene 8 obreros más que el Terran. Esos Celots hicieron un daño que tal vez un River no habría hecho. Bueno, buenísimo, me encantó. Buenísimo, ahora un problema nuevo que vamos a tener los Terrans, no van a hacer drop de Celots. Parece que lo más sencillo es simplemente sacar todos los S.B.s y chavo. Ahora el Protoss tiene 10 obreros más. 10 obreros más. Habiendo hecho solo Celots. Este loco. Esta ya de por sí, ya con eso nomás, esta partida ya me encantó. O sea, mal por el Terran no, pero que genial que digamos, se siga innovando. Encima de un jugador relativamente nuevo. Si dijéramos que Bisu inventó esto, bueno, ya Bisu tiene una larga carrera de inventar cosas, pero que un jugador nuevo, relativamente nuevo lo haga es genial. Tenemos Starport rápida de parte de Flash, así que va a ser el build 2-1. Un poco de presión, un poco bastante de presión. Hay que tener en cuenta que también, como vimos, el Protoss invirtió 400 de mineral para hacer 4 Celots, más 200 de mineral para el Shuttle. En definitiva, el Protoss se gastó 600 de mineral para hacer ese ataque. Entonces son 600 de mineral que ya no tiene en unidades para defenderse acá. Entonces vamos a ver cómo le va con esto. Tiene un River con velocidad de Shuttle, lo cual es muy fuerte. El Terran tiene bastante defensa, pero no sé si va a llegar a hacer daño. Vamos a ver, esto va a depender bastante del micro del River. Bueno, esto es muy importante, pero acá parece que Flash no va a llegar a meter los Vultures. Muy buen intento, muy buen intento, pero no. Dos Rivers. Bueno, acá... Ah, esto está muy bueno. Le rompió el Pylon para entrar con los Vultures. Esto es un muy buen daño. Igualmente, fíjense que recién ahora la cuenta de Obreros está pareja. Así que el Protoss... Uy, si pierdo el Nexus es grave. Si pierdo el Nexus es muy... Perdió el Nexus. Perdió el Nexus. ¿Quién está ganando ahora? No sé. No sé. Bueno, vamos a ver cómo se sigue desarrollando. Porque acá Flash... Este... Si bien estuvo muy bueno. Estuvo absolutamente genial lo que hizo. Ya no tiene más tropas porque está yendo a un estilo más macro. Está yendo al Build 2-1. Que es... El objetivo es apuntar a tener más 2 de ataque y 1 de escudo. Aproximadamente al minuto 12-12.30. Si no recuerdo mal. Este es un Build... Este es el Build insignia de Flash. Digamos, él es el que lo pulió en su momento. Y hoy en día ya no se usa más ese Build. Ya hace como un año que como que ya no es parte del meta. Pero bueno, es Flash. Y obviamente él es el que mejor sabe hacerlo en el mundo. Así que tal vez veamos un resurgimiento del Build 2-1. Honestamente no creo. Pero vamos a ver qué pasa. Drop de doble River. Vamos a ver si tenemos algunos S.B. muertos de momento o no. Igual me va a matar tanques. Es muy bueno. Porque en este... Muy buenos Scarabs. En esta situación. El Terran al invertir tanto en mejoras. Las mejoras lo que tiene es que gastan mucho gas. Entonces el Terran va a tener disponible bastante mineral. Para hacer Vultures y molestar con Vultures. Pero no va a tener mucho gas disponible. Entonces si el Protoss le empieza a comer los tanques al Terran. El Terran no lo va a poder reponer tan fácilmente. Y esto el Protoss lo usa a su favor para tomar expansiones. Porque las expansiones. Si bien pueden ser molestadas por los Vultures. No pueden ser destruidas. El Protoss sabe que sus expansiones no van a poder ser destruidas. Porque el Terran no tiene tanques. El Terran está apuntando a una partida más larga. Entonces esa es la mecánica de cómo el Protoss piensa. Contra el Build 2-1. Si yo le mato tanques al Terran. Me puedo expandir como loco. Así que en este momento Noob ya cuenta con 4 bases. Bueno, todavía no están terminadas. Y no me extrañaría que intente tomar una quinta base. Vamos a ver si... No, esto no es un Prove. No me extrañaría para nada que se tome una quinta base. Igualmente hay que tener en cuenta que Flash le bajó todos los obreros. Y la base. Eso lo atrasó mucho a Noob. Muchísimo. Pero bueno, por otro lado. Noob al principio le bajó varios obreros con 4 celos. Así que está de manera pareja la cosa. Yo diría que está de manera pareja. Igualmente. Hay que ver cómo se desarrollan los hechos. Esto recién está empezando. Y ya acá vamos a ver. Qué tan bien Flash usa sus Vultures para matar props. Acá lo podemos ver ya. No sé por qué Noob no puso ningún Pylon. No costaba nada. Realmente cuando el Protoss te pone Pylons en los Nexus. Es tan difícil hacer daño. Tan difícil. Pero a veces los Protoss no lo hacen. No sé por qué. No hay ninguna desventaja en hacer esos Pylons ahí. Para el Terran es terriblemente frustrante. Cuando te ponen Pylons. Porque no puedes hacer nada. Bueno Flash enseguida parecería que quiere tomarse otra base más. Aunque lo veo un poco arriesgado. Porque esa base está muy hacia el Protoss. Por lo general el Terran intenta expandirse lejos del Protoss. Es decir. Se expandiría por acá arriba. Pero bueno. Este mapa lo que tiene es que en general favorece un juego de este estilo un poquito. Porque fíjense que la tercer base del Terran y la cuarta están bastante cerca. Entonces con tener un ejército por acá. En todo este sector. Medio que se defienden ambas a la vez. Y es exactamente lo que está haciendo Flash. Pero expandirse tan cerca de una base Protoss. Es medio loco eso. Es medio loco. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Cinco factories para Flash. Ya tiene mejoras 2-1. 2-1. Protoss tiene cero mejoras. Y cinco gateways operativas. Y creando dos más. La verdad que Noob está en pocas gates. De momento. No es algo súper importante. Pero bueno. Mucho ejército de momento no estaría sacando. Así que. Medio que no va a poder castigar esta cuarta base rápida de Flash. Este tipo de juego de Flash es insignia. 100% insignia de su estilo. Hacer el Build 2-1. Este tercer base rápida. Cuarta base rápida. Esto es 100% exclusivo estilo de Flash del antiguo. Juego muy sólido. Juego muy macro. Bueno. En cuatro bases. Mínimamente. Hay que ir a nueve factories. De momento vemos siete. Se puede hacer desde nueve. Hasta trece factories. En cuatro bases. Por lo general. Se suelen hacer diez. Diez. Con diez andaría bien. Pero vamos a ver qué pasa. Noob tomando la quinta. Igualmente Noob ahora se tiene que apurar con las gates. Porque si Flash. Este. Flash apenas llegue a 180 de población. Ya estaría saliendo. Atacar. Así que. Noob no puede retrasar mucho más. La producción de gateways. Bueno. Flash no tiene mucha defensa anti drop. Pero por lo general. Se coloca minas en toda la base. Eso es algo súper común. Hoy en día. Pero Flash no lo hizo. Pero por otro lado. Este mapa. Este. Como. Como tiene esa ventaja. Que explicaba. Que la tercera y la cuarta base. Están cerca. Las tropas. Al estar. Digamos. Todo conectado. Todo cerca. También están cerca de la main. Y mapas donde las tropas. Están. O sea. El rally point. De las factories. Que está por acá. Al estar cerca de la main. También es fácil defender la main. O sea. Este es un mapa que. Es bastante. Bastante. Yo diría bastante favorable para Terran. Este es un mapa. Bastante favorable para Terran. Al menos contra Pro 2. Por ese motivo. En cambio. Cuando es al revés. Cuando las bases. Están lejos. Como por ejemplo. En el mapa retro. Al Terran se le hace muy difícil. E incluso. A nivel. Pro. Veo que los Terran se mueren mucho. Por ese motivo. Porque las bases. Están muy lejos. Entre sí. Entonces. Es difícil defender. Toda la vez. Y si defendes. Tus expansiones lejanas. Es muy difícil defender la main. Entonces. Tienes que ponerte más minas en la main. Más torretas en la main. Todo se hace más complicado. Bueno. La verdad que Flash está. Súper sólido. En su defensa. Y encima ya con mejoras. 2-2. Noob está apenas en 1-0. Esto. La verdad que. Bueno. Ya tenemos. 200 de población de parte de Noob. Pero no creo que pueda hacer nada acá. Flash está. Muy bien colocado. Vamos a ver. Unos. Unos Storms. Pero no va a ser suficiente. Y creo que el ejército de Noob. No está completo acá. O sea. Atacó. Con una parte de su ejército. Nada más. Así que no le hizo ni MESHA. A la defensa de Flash. Nada. Solamente le comió. Algunos. Algunos Vultures. Que no sé incluso. Si esto no es beneficioso para Flash. Porque cuando uno. Cuando uno está. Digamos. Empezando a acercarse a 200 de población. Siendo Terran. Lo que intenta hacer es suicidar Vultures. O sea. Suicidar no simplemente. Matarlos sin ningún motivo. Sino que mandarlos a poner minas. Todo eso. E intentar matar probes. Y si. Después de que el Vulture ya te rindió. Si ya hizo su parte. Si ya colocó minas. Ya mató probes. Ya controló el mapa. Ya es como que se puede. Mandar el suicidio. Para matar probes. Porque uno lo que quiere es liberar. Esa población de los Vultures. Para dejarla libre. Para tener más tanques. Y cuando se tiene. Dos control groups de tanques. Más o menos. Que lo que vemos ahora. Unos 24 tanques. Por lo menos 20. Ya ahí. Y combinado con estas. Brutales mejoras de 3-2. Ya el Protoss. Básicamente estaría muerto. Dos control groups de tanques. Y mejoras 3-2. Prácticamente el Protoss está muerto. Con un timing attack. De estas características. GG de Noob. Victoria para Flash. Muy buena victoria. Porque Noob es un muy buen jugador. GG.